Muy bien, vamos a enchufarte. ¡Wi-Fi! ¿O será Wi-Fi? ¿Por qué no entras y ya? ¿Y ya? Están en línea. ¡Guau! ¡Súper! ¡No! ¿No te encanta? ¡Vamos a entrar al Internet! ¡Qué emocionante! ¡Ah! Solo una cosita. ¿Qué es el Internet? ¡Santos juegos! ¡Cuántas cosas! ¡Felicidades! ¡Eres el ganador! ¿En serio? ¡Y los niños actores que fueron a prisiones! ¡Esto te sorprenderá! ¡Sabe interesante! ¡Ay! ¡Camina! Redirigiendo a eBay. Damas y caballeros, ahora tenemos una pintura en terciopelo negro de un gatito afligido. Siento que se adentra en mi alma. Sí, esto va a acecharme por un tiempo. ¡Guau! ¡Juegos! ¡Panqueque! ¡Malteada! ¡A un lado, niña! ¡Panqueque! ¡Malteada! ¡Malteada! Empiezo a entender por qué les fascina este juego. ¡Molten! ¡Malteada! ¡Hey! ¡Mira lo que encontré! ¡Más panqueques! ¡Más rápido ahora! ¡Panqueque! 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 ¡Come, colequito! ¡Come, come, come! ¡Ah, Ralph! Tal vez quieras darle unos cuantos al gatito. ¡No! ¡Para el gatito es la amalteada! ¡Y para él es el panqueque! ¡Panqueque! ¡ tomar auto! ¡Suscríbete!